¿Qué es el BMW 650i? Esto es CautocomproTV y estos son los 5 detalles del BMW 650i en su versión convertible. 1. Sabías que la serie 6 nació en 1976 y se conocía bajo el código E24. Este deriva de la primera generación de la serie 7 y se utilizó para reemplazar al E9. Detalle número 2. Si somos dueños de un BMW no nos tenemos que andar preocupando si la puerta quedó bien cerrada o no, ya que cuenta con el Close Soft Touch Door. Uno solamente empuja la puerta y el vehículo la cierra. Detalle número 3. En los convertibles muchas veces la turbulencia del viento es un problema y para eso BMW nos da la opción de tener la ventanilla trasera a la cual la podemos subir o bajar para evitarla. Detalle número 4. Este modelo cuenta con el sistema de BMW Teleservice, el cual mediante un sistema de computadora nos indica si algún servicio en el vehículo tiene que ser realizado. El mismo sistema informa a la central de servicio la cual nos estaría llamando telefónicamente para hacer un appointment. Detalle número 5. BMW en este vehículo nos da mucha versatilidad y para eso también nos da opciones de manejo, las cuales mediante dos botones podemos elegir entre Sport Plus, Sport Comfort, Comfort Plus y también la que más nos haría ahorrar gasolina, la Eco Pro.